La Casa Club cuenta con clave de acceso para tu mayor seguridad y la de tu familia. ¿Necesitas un espacio para tu reunión, bautizo, cumpleaños o cualquier evento que te imagines? Entonces, aquí te espera nuestra Casa Club. Contamos con cocina integral, estufa, microondas y refrigerador. Perfecta para todo tipo de eventos. Y ya no tengas miedo del verano. Tenemos esta hermosa alberca, el pretexto perfecto para liberarte del calor. Además, contamos con baños y regaderas. Tu propósito de año nuevo es mantenerte en forma. Tenemos un gimnasio totalmente equipado para ti. Si eres deportista de corazón o quieres disfrutar de algo diferente con tus amigos y tu familia, tenemos canchas de fútbol rápido, canchas de básquetbol y de vólibol playero. Y para los más chiquitos tenemos las áreas verdes y los jueguitos, que no podían faltar para que pasen momentos llenos de diversión. Y para los más chiquitos tenemos las áreas verdes y los jueguitos. Y para los más chiquitos tenemos las áreas verdes y las áreas verdes y las áreas verdes.